Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Para ti es Vibra en las Mañanas, el show de la radio para entender lo que a todos nos pasa. Toda tu alma, nada, no sé conmigo y saber por dentro quién eres tú, nada, como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti, nada, yo no te pido la luz. Muy bien, ustedes escuchan Vibra en las Mañanas, hoy es martes, es martes de Roca en Plancha, es 28 de septiembre y nosotros como todas las mañanas estamos felices de acompañarse aquí en las mañanas, pero es 28 de septiembre, ¿se imaginan? Se acabó esto, se acabó esto. Karencita, dice Karen, a veces me parece que las expectativas pueden ser más duras, porque digamos que alguien dice, ay, se va a acabar este mes, y tienen la expectativa, y llega el otro y no cambia nada. Ajá, pues sí, tienen razón. Sigue igual, y es una depresión de otro mes, y llega el 28 de octubre y dicen, ay, ya arrancó noviembre, y llega noviembre, y no pasó nada. Resulta que hay una cosa muy importante que le hablábamos ayer a propósito del tema de madurez emocional, y es entender que cada uno tiene una configuración incluso del lenguaje, y entonces nosotros asumimos que las personas entienden las cosas tal cual como las leemos nosotros en nuestra mente, pero todo el mundo tiene diferentes lecturas de las cosas, y entonces es súper, pero súper importante entender que cuando yo le digo las cosas al otro, el otro no lo ve como igualito a mi filtro, sino que tiene múltiples interpretaciones. Y solo cuando yo entiendo eso, puedo entender que cada uno ve el mundo a través de sus gafas, que somos diferentes, que tal vez necesito explicarme mejor, bueno, una cantidad de cosas, que son importantísimas en la comunicación, es de niños, porque todos tenemos nuestro niño interior, asumir que cuando nos callamos y hacemos pataleta, la otra persona sabe exactamente lo que le queremos decir. No sucede así, solo se da a través del lenguaje claro y concreto. En tus oídos vibran las mañanas. No sé si es muy temprano o si esa pregunta los va a sacudir, pero ustedes alguna vez han pensado a qué edad se quieren morir, o he sido solo yo, o he sido solo yo el que ha pensado en eso. No tanto, pero si les tocas con una edad, hoy es el día. Yo si me han pensado, mientras que Nata lo reflexiona y más de uno se sacude, yo lo he reflexionado y yo digo, después de los 50, ¿cuándo sea? No, pero 50 es muy joven, es como Maxi. Yo no tengo... No, pero... Yo todavía no llego a los 50. No sé, piensen en nuestros papás que tendrán que 65, 70, están súper bien. No, yo después de los 50, bienvenido lo que toque. No, yo me quiero morir a los 60, y uno... Y uno tiene... Viendo la voz, viendo la voz en mí. No, o sea, a mí me lo preguntan, es eso. O sea, yo creo que ya después de los 50... No, David, sí salgo unas cosas que... Jóvenes, pero carencita, si es la pregunta de hoy. A nadie le va a gustar las que escojan. No, pues hoy es mi opinión. O sea, David a los 50. No, yo no dije que a los 50, Maxito. Listo, firmado a los 50. Después de los 50, pues ya no tengo rollo. Está bien, se da por bien servido. Sí, exactamente. Después de los 50, ya... Si llega a los 55, a los 50, lleno de vida. Sí. Chayán tiene 55, que se muera Chayán, entonces. Cada mañana tu corazón no late, vibra. Karen nos dejó hace un momento una pregunta que parecía sencilla, pero hasta Max la evadió. Max, que no evade temas, y Max la evadió. No. ¿Pero cómo era la pregunta? ¿Cómo sabe uno que está enamorado o que se ha enamorado? Era lo que decía carencita. No, yo no sé. Eso es como cuando sabe uno que está borracho. Claro. Pues cuando está borracho. No, Maxito. Pero cada quien sabe. ¿Qué? Claro. Sí, sí, pero ya estaré o tomo más. Ya estaré o. Y ya cuando se sigue preguntando está en la inmunda. Yo, yo, yo debo confesar algo. No, pero a mí sí me parece. Mira, ¿sabes qué leí ayer? Que hay un, por ejemplo, una confusión muy grande entre cuando tú tienes una conexión con alguien y cuando estás enganchado a alguien por cosas de tu infancia como miedo al abandono. De verdad. O sea, imagínense lo crítico. O sea que, y yo creo que hay muchas personas que simplemente se obsesionan y creen que se están enamorando y es como por el tema de lo imposible o algo así. Yo no sé. Yo necesito pistas. ¿Cómo se siente el amor? Yo creo que yo, sí, y con lo que le decía Karencita, hace un rato de cuando uno cree que se ha enamorado y tiene varias oportunidades de hacerlo, yo creo que sí he encontrado cómo diferenciarlo. Y creo que. ¿Cómo? A mí, por ejemplo, lo que me ocurre es que cuando yo realmente me siento enamorado, como que todo para mí, no solo en la relación, sino en mi vida cotidiana, se vuelve muy, muy, muy relajado. Un ejemplo. Ah, como así, como una droga, como marihuana. Sí, sí. ¿Sabes cómo? Por ejemplo, salgo, está lloviendo y salgo y un carro me echa agua. ¡Pum! En condiciones normales, yo lo, mejor dicho, le mando a su madrazo, digo que ya están bailas, pero si yo estoy enamorado, digo, ¡ah, pero el amor es así! ¡Qué bien! Sí, eso es un síntoma de David. Un tipo un año se siente tranquilo, enamorado. Yo lo que creo que sucede con el amor es que el día y el ambiente del día depende de la interacción con esa persona. O sea, yo me levanto y si la persona me escribe y me saluda, es un día maravilloso. Y si no, es como, ¡ay, qué le pasa a este día! Pero no sé si eso sea... No, ¿eso te pasa a ti? No, pregunto, es como yo leí. Ah, no, 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 pero para mí no es dependiendo de si me escribió o no. O sea, yo puedo, digamos, ese día no nos hemos hablado y llevamos medio día sin hablarnos, pero si yo ya estoy enamorado, lo que les decía, para mí... Pero entonces es un amor correspondido. A ver, yo le pongo a Karencita un complementín. Es que si alguien por el que uno no siente nada, empieza a saludar por la mañana, uno se enoja un poco, ¿no? ¿Qué le pasa a esta loca? Sí, cambio, ¿cuándo? Exacto. La persona que es, es el suspiro y la tranquilidad de David. Claro. Y David pasando la calle. O sea que yo también siento lo mismo de David, pero el día de la quincena. ¿No es decir? El amor es el día de la quincena. ¿Cuántas veces se han enamorado? Ay, pero... Cada quince días. Cada quince días. Estás escuchando Vibra en las Mañanas. Y a esta hora, Karencita, hablemos de chismes o noticias, digamos que uno no sabe si son verdad o no de famosos. Ok. Más bien no sabemos si nos interesan mucho o no, pero al menos algunos son sorprendentes. O curiosidad. Por ejemplo, que Bruno Mars le dijo a Vibe o a Vive que estuvo trabajando de tiempo completo a los cuatro años porque era imitador de Elvis en la banda de su padre. La banda se llamaba Love Notes. Y Mars es como un espectáculo que hacía como de los años cincuenta y hacían imitaciones de Little Richard, de Chucky Berry y así sucesivamente y, por supuesto, de Elvis Presley. Y entonces él actuaba con la banda cinco noches a la semana. Vieran la foto, es espectacular. O sea, todo lo que decimos de los niños que trabajan de pequeños, pues mira. Ya he escuchado. Obviamente, pues es mito y esos rumores, pero pues no es verdad, me imagino. Que decían que Bruno Mars era hijo negado de Michael Jackson. Ay, yo vi uno de esos... No. Sí. Uno de esos hipótesis de internet. No, porque era como... No, no, pero es que a mí... Pero como creyéndolo, sí. ¿Ah, sí? O sea, como confirmando. Miren lo que... La teoría que... Y Sam Smith también es a él. Nuestro siguiente personaje es Rihanna. Y el chisme así explosive de Rihanna es que en 2007 aseguró sus piernas por un millón de dólares. Ah. Fue pucha. Si a mí me fueron a asegurar las piernas, no me darían ni dos mil pesos. Sí. Sí. Pero, Karencita... Porque con esas patas de ancas de rana. Yo la verdad pensé que eso se lo pasaba en Famosos y a mí hace como cuatro meses me contactó una aseguradora y me decía... ¿Cuál es su trabajo? Y me decía que me aseguraban pues lo que yo... La voz. ¿Tú qué asegurarías según este trabajo? La voz. Sí, según eso me aseguraban la voz. Y me hablaban de tarifas y todo y yo... No, no, no. Pues me pareció interesante, pero dije... Pero no, me suena muy diva. Me suena muy diva. No, pues además interesante para ti. Donde a mí me van a asegurar la voz, les quedo debiendo. Pero, Karencita... Bueno... Venus Breeze. O sea, el rastrillo de Gillette, ¿cierto? La nombró ese año como la celebridad de las piernas de diosa. Y entonces, cuando Gillette le aseguró las... O sea, le promovió pues como esto de las piernas, pues le incluyó un seguro de las piernas de un millón de dólares. ¡Ah, increíble! Tremendo, ¿no? Bueno. Lady Gaga. Ustedes tienen una parte del cuerpo... ¿Qué asegurarías? Por ejemplo, se nos llama la asesora que me llamó a mí y le dice... Asegurir la parte de su cuerpo. Pero qué... David. Cuando uno saca un seguro de vida, hay unos puntos que uno puede asegurar, como... Pérdida de miembro. ¡Ay, cómo! No, no, no. Miembro del cuerpo. Esto es la mano. Entonces yo, si pierdo mi mano, pues me dan una platica. Creo que a nosotros nos tocaría asegurar como el punto del cerebro en el que está la creatividad, ¿no? Porque qué más... No, pero creo que es muy especializado para poderlo asegurar. Dejolver la siena. Dejolver la creatividad. Hoy tenemos una nueva radionovela en Vibra. Pero, Carecita, me dicen que esta radionovela es particular. ¿Qué es lo que la hace particular? Sí, sí, sí. Resulta que es una radionovela participativa y se requiere la participación del público. Entonces, resulta... Me parece que es mejor que me está decir, para que suene más tecnológico, decir interactiva. Es una radionovela. Interactiva. Y resulta que los oyentes van a decidir en esta radionovela qué debe hacer Nati. Ustedes en el 316-645-1729 escuchen muy bien porque con sus mensajes de voz o de texto tienen que decidir. Y ojo, en realidad, lo que ustedes decidan va a suceder. ¿Están preparados? Escuchen esto. ¿Aló? 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 ¿Carencita? Ay, Carencita, qué pena, de verdad, llamarte tan tarde. Pero es que no sé qué hacer. ¿Nata? Tranquila. Sí. A ver, a ver, calma, calma. ¿Qué pasó? Cuéntame, cuéntame. No, es que imagínate que vinimos con David y los chicos a hacer experiencias vibras. Estamos acá grabando, estamos en un barcito súper chévere. Pero pues no sé, es que estoy empezando a ver a David como diferente. Es que no lo sé explicar. Ay, hue madre. ¿Cómo? Un momento, un momento. Pero, ¿diferente más o diferente bien? ¡Nata! ¡Ven! Voy, voy, pollito, ya voy. Sí, sí. ¡Nata! Sagrado rostro. Véjate en la carrera. Vamos por parte. ¿Pero qué piensas tú? ¿Cómo te sientes? No, es que no sé. A mí me parece como chévere tener algo porque, pollito, pollito aguanta. Pero es que me da miedo que si me vaya la mano, que tal sea más de un besito. Tú sabes cómo es él. Yo no quiero imaginarme el mismo. ¡Uy, cabrón! ¡Uy, cabrón! ¡Uy, cabrón! No, no, no. Y además es que el lunes la situación incómoda. Yo sé. Pero, tú, pensemos una cosa. Si solo lo ves como, ay, hoy y ya y la pase rico. Y el lunes llegas como si nada. ¿Tú crees que la logras? Esa es la pregunta importante. ¿Crees que la logras? No, carecita. Es que tú sabes que yo no soy así. El problema es que, por ejemplo, en ese momento lo veo como fácil, provocativo. Nos van, qué galán. Hay algo que este joven no haga bien. Como que sí quiero, pero yo me conozco. ¿Qué tal el lunes yo quiera algo más? Y me tragué el pollo. ¿Qué tal después me sienta mal? Porque él es de los que nos llama y hace ghosting. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué tal no puedo estar comoda en el programa y tenga que renunciar? Pero, Nata, tranquila. Es que por otro lado la vida es corta. Ya se están muriendo los Rolling Stones. Luego seguimos nosotros. No, Nata, la verdad. Tú lo vieras, cómo está vestido. Ay, cosito. Por la calle ya no puedo salir. Tengo que salir con seguridad, si no las mujeres se calientan al verme. Vienen siguiéndome. Me abrazan, me besan. Me piden muchas fotos. No, por eso. No, ¿sabes qué? No sé qué decirte. Pienso que necesitamos una tercera opción. No, 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 no. No, 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 no. No, y no. Por ser rico, por ser guapo, las personas tienen envidia de mí. Entonces, ¿ustedes qué creen? Ya saben cuál es la situación. Nata la quiere pasar rico, solo quiere una noche, pero sabe que tiene que enfrentarse a su compañero de trabajo. En este caso, David, pero podría ser cualquier compañero de trabajo. La vida es corta, pero al mismo tiempo, ya no sabe qué implicación sentimental puede tener. Quiero saber qué opinan los oyentes. Nata debe hacerle o no hacerle. 3, 16, 6, 45, 17, 29. ¿Usted le haría? ¿Usted le haría? Cuando Nata dice, tú sabes cómo es él y qué tal que se le va la mano. No sé si decirle gracias o qué. No, 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 no. Si quiere conservar el trabajo, no. ¿Qué, Maxi? ¿Qué opinas tú? No. ¿No qué? No junte la papita con... ¿Cómo es que es el dicho? Ah, no meta... No meta el tenedor. No junte la papita con la papota. Al aire. Viva en las mañanas. Obvio que no, porque con Nata se empelicula. Se enamora, se traga, termina llorando. Dos. Que deje así mejor. Eso, deje así. Es que, ay, pero a mí me parece tan triste perderse una aventurita. Lo que pasa es que si hay una cosa y es que tienen contacto muy estrecho, o sea, no es la de contabilidad, es como que... No, pero eso no es problema, Karencita. Claro que sí, porque es todos los días en el programa de la mañana. No es problema. O sea, lo que quede mal... Karencita, no es problema porque el problema es lo que acaba de decir ella. Si ambos están en frecuencias diferentes. O sea, si ambos sabían que era un rato... No, no, no. No, perdónenme, pero una cosa es que yo me enredé con el contador, que tengo cero contacto, a con Maxo Pollo, que todas las mañanas tengo que... ¿Y qué pasa? David, y una cosa es que usted se enrede con Karencita que con Nata. Es verdad. A mí, pues con Karencita balucongo, pero sé que al aire, pues, vamos a trabajar. Como, ay, qué incómodo este otro día, pero... Pero con Nata, Nata sí está enojada. No, no. No deja ser programa. Al aire, vibran las mañanas. Hoy ustedes nos están contando a qué edad cree que ya podría morirse, que ya no le ve rollo, y esto está dividido. Por ejemplo, unos que dicen 60 para arriba, dice otra, desde que uno tenga buena salud y buena vida hasta los 70. De resto, no, por ahí más, no, me da miedo, dicen por acá. Dice 80, saludable, sería ya buena edad. Hasta los 70, esa es la edad perfecta para poder terminar con todo. Dice por acá... Uy, no sé. Cintia dice, depende del entorno, sin hijos hasta unos 5 años, con hijos 100 años. Es lo que dicen a través de nuestro Instagram de Vibra. Yo sí debo decir que muchas mencionan el tema de la salud, pero yo digo que uno apartando el tema de la salud, pues debería ponerle, pongámosle un número, comprometámonos. Sí, claro, porque exacto, porque pues con salud, con plata y con amor, pues todo el mundo quiere vivir mucho más tiempo. Sí, claro, pero ya, ya, pónganos su edad, por favor. Cada mañana tu corazón no late, vibra. Hoy es martes de Rock and Plunge y ustedes también están conectados con muy buena vibra. Karencita le trae a los hombres unos trucos que toca tomar nota. ¿Trucos para qué, Karencita? Es que resulta que han hecho una investigación de cuál es el mejor truco para que un hombre resulte atractivo. Y es que se pensaba en muchas cosas, que si la ropa, que si el pelo, que si la estatura, que si no sé qué. Pero resulta que han hecho un estudio y The Journal of the Acoustical Society of America ha dicho que lo que más marca después de que hicieron un estudio de cómo se activaba, digamos, el cerebro, o sí, cómo impactaban las mujeres. Las uñas con barniz. La voz. La voz. ¿La voz? La voz. La voz, Karencita. Incluso, incluso hablamos del tema del murmullo, que según los investigadores hay cierto murmullo que resulta una cualidad intrínseca, intrínseca, intrínsecamente masculina que genera un impacto impresionante en las mujeres. Entonces, hay dos cosas, como el murmullo, como el tono de la voz. Y otra cosa que encontraron muy importante es la claridad con la que un hombre habla. Entre más comprensible se vuelve lo que dice, es como una que no sea lento, pero que tampoco sea súper rápido, el volumen de las vocales, pero que la pronunciación, digamos, sea clara, que tú puedas, o sea, que el espacio vocal sea pequeño, pero que se alcance a entender lo que hablamos, pero que ojalá sea así como medio, medio susurrado. Yo voy a poner un ejemplo de lo que no es, agudo y rápido. Oye, mamita, ¿es que vamos a la pieza? Vamos a robar, mi amor. Eso no es. Vieron que el gigante se enamoró. Ahora lo puedes intentar al revés. Ah, como el gigante. Maxita, agarra al revés. Agarra al revés usted. A ver, Maxita, enamore. Enamore a Karen Max. Ah, pero de la manera correcta me toca arreglar al gigante. Hola, Karencita. Yo estaba viendo el documental, le iba a complementar a Karen, de Bob Ross, el pintor de afro, que todos vimos pequeños y así. Y él decía antes de empezar el programa que le iba a hablar a las mujeres porque eran las que más pintaban en casa y que por eso iba a susurrar todo lo que decía Karen. Entonces decía, voy a narrar mis cuadros. Pintamos así un árbol, un cielo, un paraíso. Queda todo muy lindo. Y así Bob Ross volvió el rey de la pintura. ¿Qué historia hablas? ¿Les interesó mi historia? Cuando le va a pedir a Karen vacaciones o un aumento, le va a hablar sensual. Pero para que si son vacaciones, no es sexo, ¿para qué vas a susurrar? No, para que diga que sí. Claro. ¡Ah, ya no! ¡Llévame, David! ¡Llévame, David! Si no hay sexo, a mí no me susurre. ¡Llévame, David! Estás escuchando Vibra en las Mañanas. A esta hora conectados con Vibra en las Mañanas. Y mucha atención porque llegamos a Vibra con una sección que mide dos cosas. Uno, el nivel de actualidad. Y dos, el nivel de credibilidad. ¿Listo? Ustedes dirán, ¿cómo así? Pues tienen una misión importantísima hoy, Max y Karen. La misión de ustedes es decirme si estas noticias que yo les voy a decir a ustedes son reales o no. ¿Listo? Uy, 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 uy. ¿Es verdad o no es verdad? Les tengo, por ejemplo, la siguiente noticia. Y me dicen si es real o no. Bueno, resulta que vieron a un toro corriendo por la avenida Ciudad de Cali. Recorrió en contravía varios kilómetros, varias cuadras. ¿Qué dicen? ¿Eso es verdad? Digo, la ciudad de Cali. Yo digo que es verdad. Me refiero a la avenida Ciudad de Cali. No me refiero a la ciudad, a Cali como tal, como ciudad. Yo digo que es verdad. Eso es. Y Karencita dice que es verdad. Verdad. ¿Qué dice Max? Pues puede pasar. Tuvimos a Toretto que en paz descanse. Puede pasar en... Sí. ¿Qué es verdad? ¿Puedes decir también que es verdad? Bueno, pues les cuento que ayer, ayer un toro se escapó del matadero y corrió varias vías de Bogotá. Entre esas, cogió la avenida Ciudad de Cali, en contravía, no, y tienen que ver ese video, es impresionante. Un toro se escapó del matadero. ¿Por qué me ponen el toro y la luna? Presionante. Hoy deberíamos ponerte el toro y la luna. ¿Se imaginan? Porque el toro escapó, o sea, es un héroe entre los toros. Eso iba a decir. Sí, para nosotros es un héroe. Imagínense qué están pensando los otros, le están gritando toro, toro. Increíble. Otra noticia para que ustedes digan si es verdad o es mentira. Resulta que China, bueno, más bien, la noticia diría así, se cayó el Bitcoin porque China anunció que no va a permitir ninguna transacción con Bitcoin. ¿Eso es verdad o es mentira? Eso está muy serio. Para que David se lo inventa la carrera. Es verdad. Sí. Es verdad, dice Max. Max dice que es verdad. ¿Qué dice, Karencita? Es verdad. Es verdad. Es verdad. China declaró ilegal el Bitcoin. ¡Bravo! ¿Vosotros no tengo a sacar a David? Es una loja, Burger. Ah, noticia. Tengo otra que no sé si, a ver si le suena seria o no tan seria. ¿Listo? Oiga, pero ¿qué pasa con la gente que está invirtiendo, que gastó todo en Bitcoin? Y ya está. Bailas, Marcito. Yendo a seminarios y todo en Bitcoin. Se les cae el mercado, uno de los mercados más grandes del mundo. ¡Otro! Bailas. Bailas. Ustedes pueden llamar en Facebook, Marica, a el presidente de Colombia. Y Facebook no nos censurará. Dice Max que es verdad. Es cierto, si todo no puede ser negativo. ¡Eh! Todo no puede ser falso. ¿Qué le pasa? ¿Qué le parece, Karencita? Si lo pueden llamar Marica. Pero no para que vaya a llamar Marica al presidente. ¿Facebook lo permitirá? Pero se puede. Yo creo que Facebook no lo permite. Facebook no lo permite. O uno puede poner Camarí. Camarí, 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 Camarí. Para engañar a Facebook. Pues un asesor de Facebook dijo que aunque Marica tiene una connotación de discurso de odio, si es un tema refiriéndose en este caso al presidente, que es una denuncia que se hacía, sí pueden hacerlo, porque es una forma de protestar a las personas. Si se puede, no va a censurarlo. A mí lo que me parece es que no es un insulto adecuado para un político. Pues porque nuestros políticos son ineptos, brutos, muchas cosas. Pero pues eso no tiene nada que ver con eso. Debes estar diciendo los políticos. Claro. No nos defiendas, Karen. Claro, pero... Claro, pero... Ignorantes. Arriba la comunidad Marica. Hay que hacerse respetar. Claro que respete. Para ti es Vibra en las Mañanas. El show de la radio para entender lo que a todos nos pasa.